En ese momento, ahí me estaban poniendo la vacuna CanSino, al ser profesor, pues tuvimos esa oportunidad y bueno, pues les platico la experiencia. Primero que nada, porque no está la duda, ay, si te la ponen, te la ponen. A ver, por protocolo, todas las enfermeras, enfermeras, toda la gente que está ahí del sector salud, te muestra, te muestra la vacuna llena, te la pone, te la muestra vacía y a lo que sigue, ¿no? Pero bueno, vamos al detalle, no vamos a la experiencia completa. Espero resumírselas lo suficientemente rápido, pero al detalle completo. Empezamos con, bueno, cómo fue todo. El sector salud en México, pues tiene la oportunidad de ponerse la vacuna. Esto con la idea de regresar a clases, no de forma inmediata, porque para empezar, esta vacuna es efectiva después de un mes. O sea, para que sea efectiva hay que esperar un mes, 28 días para ser exactos. Pero bueno, eran las 7 de la mañana cuando, bueno, pues 7.40 para ser exactos. Yo tenía la cita a las 8 y ya había una fila, pues más o menos de entre 4 o 5 cuadras aproximadamente. Ahí estoy yo, en esta fila que está aquí. Y esta otra fila es de maestros que van llegando o de gente del sector educativo que va llegando, ¿no? Era impresionante la forma, bueno, un poco te sacaba de donde la fila te alarga. Dices, no, pues yo me voy a pasar aquí todo el día, fácil, ¿no? Pero era sorprendentemente rápido. Tú llegabas a la fila, al final de la fila y no dejabas de caminar y caminar y caminar. O sea, vamos, que no te daban chance ni de pararte un ratito. O sea, ibas caminando, iban fluyendo bastante rápido. Y es tu, oye, pues cómo le están haciendo para ir tan rápido, ¿no? Pero pues la verdad es que muy, muy bien. Todo el proceso de las filas había gente, por ejemplo, que traía gel. Y conforme te acercabas te ofrecía, bueno, te decía que te lavaran las manos. Más adelante iba gente pues dándote indicaciones de que tuvieran los papeles listos. ¿Qué papeles eran? Por si alguien no los traía o lo que sea, pues que supiera que no le iban a poder vacunar. Entonces, hacía que cuando llegaras ya al punto del primer filtro, que era la primera revisión del papel, te decían, a ver, muestra este y este papel cuando te lo piden más adelante. Porque yo traía varios papeles que no estaba seguro. Por ejemplo, traía mi credencial de profesor. Traía mi credencial del IFE, pero la del IFE, pues no está actualizada. La tengo de otro estado. Entonces, a ver si no tengo una bronca con eso. Pero traía la de manejar, que pues es de este municipio, del estado de Nuevo León. Y que es la más reciente que tengo. Y traía el pasaporte, o sea, traía todo de cuenta, ¿no? Este ya me dice, no, no, la IFE no la enseño. Es porque pues es de otro estado. Enséñala esto y esto. Ya me pusieron orden, ¿no? Pero a todos los maestros así, tú no, enseña esto, enseña esto. O sea, para cuando llegaras al filtro, filtro, digamos, ya para pasar. Pues que estuviera todo bien y rápido. Entonces, eso hacía que fluyera todo. Tú, entonces, todo el tiempo ibas caminando, caminando, caminando. Muy rápido. Yo creo que la fila no duró ni media hora. O sea, la fila fue rápida. Y pasamos a este lugar, miren. Ya cuando te revisan el papeleo, pasas a este lugar. Yo estoy casi a mero adelante, pero cada línea, eran cinco, cinco filas, más o menos, cinco filas. Y cada fila unas cincuenta sillas, más o menos. O sea, que serían doscientos cincuenta maestros, yo creo, más o menos, no sé, por ahí. Digo, no los conté hacia el cien por ciento. Y ahí tenías que acabar de llenar el papel. Tú tenías un papel ya lleno con tu nombre, tu curve, que es una clave aquí que tenemos en México, que es única. Cada persona tiene una. Y así. Sí, pero faltaba un dato, que era la marca de la vacuna y el lote. Y entonces ahí, si ustedes ven al fondo, pues se ve el lote y se ve la marca de la vacuna. Entonces ahí ponías cancino, el lote tal, y no sé qué rollo, ¿no? Entonces pues ya pasabas a otro filtro. Ahí te durabas unos diez minutos sentado. Ya estabas en la sombrita, justo diez, quince minutos. Ese fue el filtro como más lento, por así decirlo. Y cada línea de cincuenta maestros, cuarenta, no sé cuántos, cada línea iba pasando en orden. O sea, te cuentan la uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y luego pasa uno, dos, tres, cuatro. Así sí. Y se iban llenando de otros profesores que iban llegando atrás. Entonces, pues bueno, nos toca pasar al siguiente punto en el que era una pequeña fila para pasar a unas zonas de computadoras, que eran, no sé, unas cuarenta computadoras, una cosa así. Y ahí rápidamente te registraba, ¿no? Te decían, a ver, su curve o la hoja esta de la escuela, que ahí venía también todos los datos. La mostrabas, la llenaban rapidísimo y tenga un número. Ese número, pues era el que tenías que entregar más adelante. Ibas a otra fila con unas sillas. Te sentabas un minuto. La verdad es que ni era necesaria la silla. Te sentabas, la verdad, todos muy amables, muy rápidos, muy todo bien. Te sentabas ahí dos, tres minutos y pasabas ahora sí ya a un gimnasio, que es el que les voy a mostrar. En este gimnasio había, pero me tantito, déjenme les muestro el gimnasio. Era un gimnasio bastante grande de la uni. De hecho, miren, ahí al fondo, arriba, déjenme ver si alcanza a ver. Ahí dice, miren, Universidad Autónoma de Nuevo León, está el logo de FIME, que es la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, la Facultad de Ingenieros, ¿no? Y ahí al fondo, por ejemplo, se alcanza a ver un militar, ¿no? Ahí están varios militares también. Están gente, creo que son del TEC y obviamente de la uni. O sea, no sé si sean doctores, pasantes o becarios o enfermeras, enfermeros, no lo sé, ¿verdad? No, no, no sé, pero nomás llegas y vas llegando. Los maestros que están sentados al fondo, o sea, los que están en las gradas, son los que ya los vacunaron. Y los que van llegando, van llegando de ocho en ocho. Cada mesa, son un montonal de mesas. Cada mesa, son de ocho maestros, donde hay ocho maestros, dos enfermeras, un enfermero o doctor, no sé, que te da la explicación. Él te da la explicación, o sea, los que están ahí de blanco te dan la explicación, te dicen, pues, los posibles síntomas que tengas y qué debes de hacer. Que algunos de los síntomas que recuerdo son dolor de cabeza, fiebre, dolor en las articulaciones. Este, claro, que si se te extienden los síntomas, te piden que hables al 070, o que hables a la línea COVID, para que no te confíes. Pero la verdad es que los síntomas, pues, suelen ser un solo día y leves, ¿no? Dolor en el brazo puede ser también. Y bueno, el punto es que te explican eso, te piden, bueno, que si alguien está embarazado, entre las maestras que están ahí, que no puede, o si sospecha que está embarazado, que no se puede vacunar. Te dicen que si tuviste COVID en el último mes, tampoco puede eso. O sea, te explican todo lo que, pues, más o menos, yo creo que ya todo el mundo sabe, pero te lo vuelven a explicar. Entonces, ya que te dan la explicación y que todo está bien, todo está de acuerdo, entonces, ahora sí, las enfermeras de volada sacan la vacuna, te la muestran, dicen, está llena, entonces la ves y luego te la ponen y está vacía y ya, ¿no? Punto, así rápido, pum, 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 pum. En mi caso, pues, me pude grabar ahí, no sabía si me iban a decir que no. Sí escuché que en otras meses les estaban diciendo, ay, por favor, guarda el celular, maestro. Pero a mí no me dijeron nada, yo lo traía en la mano, no me dijeron nada. Muchos maestros estaban grabando, casi todos los que están en las gradas están con su celular ahí grabando y tomándose fotos. La verdad que había mucha alegría en lo general, yo sentí. Al principio un poco de nerviosismo, sobre todo de que la filota y el tiempo que ibas a hacer. Pero sí fue muy emocionante ya llegar a ese punto. Yo hice mi día normal. Yo normalmente no desayuno, yo no desayuné en mi caso, porque yo así estoy acostumbrado. Yo me tomé mi café nada más. Llegué así, me sentí súper bien, comí. Ya en la noche me entró cansancio. O sea, me entró un poco de cansancio. Ya después del directo sí me sentí muy cansado. Me dio calentura. Tuve 38.5 grados. Me tomé el paracetamol. Ahí te indican que te tomes un paracetamol si te llegas a sentir con síntomas cada ocho horas. De 500 miligramos, todo ese rollo. Entonces, pues bueno, al haberme sentido así, pues me lo tomé como me dijeron. Y de la noche, no sé, dos, tres de la mañana, me dieron escalofríos. O sea, tenía todavía temperatura. En la mañana me siento mucho mejor. Ese mismo día hago ejercicio. O sea, el siguiente día hago ejercicio normal. Como normal. No me duele nunca la cabeza. Nunca me duele el brazo. Pero sí hubo esa reacción. O sea, en la noche sí, sí fue así como de, pues, cansancio. Y sobre todo cansancio y calentura, ¿verdad? Al siguiente día, o sea, el día de ayer, me sentí súper bien. Ya hice ejercicio normal. Pues hoy todavía hice ejercicio también normal ya. O sea, vamos, que ya regresó a la normalidad totalmente. Todavía en la mañana de ayer tenía un poquito de cansancio y me la llevé leve. Me la llevé leve. Hasta en la tarde que ya me sentía al 100%. Nos salimos a caminar y tomar el sol un poquito antes del directo. Pero fue todo realmente para mí. Ahora, les platico conmigo. Mi experiencia, pues, fue que todo lo vi muy, muy organizado. La verdad, mi respeto es admiración para toda la gente que está ahí. Muy paciente con todos los, este, ahora sí que todas las personas, toda la gente del sector educativo, ¿no? La verdad es que se agradece muchísimo toda esa energía, toda esa pasión. Y, bueno, pues, en general yo lo, la verdad es que muy organizado. Ahora, al principio se dice que hubo algo de caos. Después me dicen que al siguiente día, o sea, el miércoles o el día de ayer, para mí ahorita, este, hubo falta de vacunas. Se acabaron las vacunas a los profesores. No hubo. Entonces tuvieron que esperar horas. Llegó a AstraZeneca. Les llevaron a AstraZeneca. No hubo de otra porque no había CanSino. Entonces agarraron las de AstraZeneca y se les llevaron a los profesores que faltaban. Claro que esos profesores van a tener que ponerse otra dosis después. O sea, porque ese es de dos. La CanSino tiene la característica que es de una. El tipo de tecnología que tiene la CanSino es, digamos, del mismo tipo que la Sputnik V y del mismo tipo que la Johnson & Johnson, que es básicamente un virus. No replicante. O sea, que, pues, básicamente, yo por lo que entiendo, ¿verdad? Ahora sí que ese lado no es el mío. Pero sí, por lo que han explicado, es que es básicamente el virus sin el gen, tres genes que le quitan, que hace que se replique el virus. Entonces no se puede replicar. Pero tu cuerpo lo detecta y, pues, por eso de repente te puedes sentir un poco mal, porque genera los anticuerpos y, pues, entra la calentura y entra todo este rollo. La verdad es que el hecho de que entra la calentura y que tuviera esta reacción, pues, en mi caso, es como también confirmar que tu cuerpo está trabajando, ¿no? Que tu cuerpo está reaccionando a como debe, ¿no? A una vacuna. Ahora no todos tienen la misma reacción. Y otro asunto interesante, nada más, antes de terminar con el video, es que, bueno, pues, al final, otro punto interesante es, bueno, para los que vivimos lejos de ahí, pues, tenían este estacionamiento, que ahí está al fondo, es el Estadio de los Tigres. Yo estaba hasta el final, porque al principio estaba llenísimo el estacionamiento, pero había lugares, ¿eh? Y seguía entrando y entrando gente y había lugares. Entonces, este, pues, también es otro tema que, pues, fue interesante, ¿no? Haberlo hecho ahí me pareció excelente idea. La gente de la uni muy amable, este, muy bien organizado también todo ahí para, por ejemplo, cruzar la calle. Siempre había ahí de que policías también de San Nicolás, etcétera, pues, para que, pues, pararan los autos, pasaran los profesores, o sea, todo muy bien, muy bien, muy organizado, insisto. No a todos los profesores les fue igual, insisto, porque también al principio, al final, pues, hubo, al final, la falta de vacunas que hizo que tardaran más. Al principio, pues, un poquito de desorganización, porque, pues, era el inicio. Pero, pues, en lo general, por lo que me han platicado también otros profesores, es que les fue muy bien, o sea, que fue rápido, fue fluido. Y al final fue emocionante, después de todo lo que se ha pasado, pues, tener la posibilidad de estar vacunado fue muy sorprendente, la verdad, ¿no? No, no me lo esperaba, no me lo esperaba, este... Fue bueno, este, fue muy, muy emocionante, muy padre. En 28 días, por lo menos para los que se hayan vacunado a principios de mayo, a finales, o sea, por junio, ya estarán 100% inmunizados, ¿no?, con esta vacuna. En los estudios fase 3 que hicieron en CanSino, en México, dio un 96% de efectividad. En México, así es como se hizo el estudio, y así es como se determinó que era 96% de efectividad. Entonces, este, pues, digo, es bastante, la verdad, ¿no? Ahora, el tipo de vacuna, que es la de, que es esta de CanSino, la de Johnson & Johnson y la de Sputnik, por el tipo de vacuna que es, tiene una, por lo que dicen los científicos, ¿no?, que tiene un rango muy amplio de, pues, poder vencer a las variantes. O sea, digamos que tiene esa posibilidad, ¿no?, según lo que han dicho. Ahora, pues, este, habrá que observar, ¿no?, habrá que ver qué onda, cómo, cómo vienen. Los números van a la baja, ¿no?, siguen yendo a la baja en México. No se dio hasta ahorita, pues, este, esta tercera ola, ¿no?, hasta ahorita. No hay que confiarse. Pero, miren, déjenme, como ya les doy el dato, el investigador, el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública y el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas, el doctor Vicente de Madrid Marina, habría explicado a los medios que la vacuna CanSino, en el estudio de fase 3 en México, con pacientes mexicanos, la respuesta de la eficacia de la vacuna CanSino fue del 96%. Este, y bueno, por ahí hay bastante información al respecto, este, sería interesante, como quiera, si gustan ver el video, ahí está el de Cuadrín, Cuadrín Oaxaca, Cuadratín Oaxaca, por ahí tiene la entrevista con el doctor Vicente Madrid Marina, que explica, pues, este tema, ¿no?, dice ahí, un virus debilitado del resfriado común que introduce material genético para inmunizar ante el virus SARS-CoV-2-19, eso es lo que genera, digamos, esta vacuna, la CanSino, miren, ahí está, y se explicó que CanSino es una vacuna que tiene como base el AD5-ENCOV, es decir, un virus debilitado del resfriado común que introduce material genético para inmunizar ante el virus SARS-CoV-2, bueno, pues, ahí está, pues, bueno, la verdad es que muy agradecido, muy contento de ese tema, pero yo, pues, también estoy con la idea de que ojalá que pronto se pueda resolver esto para toda la población, y que, bueno, pues, este video sirva un poco, pues, de ver que ahí está, ¿no?, que es una realidad que, pues, es posible y que esperemos que pronto llegue a todos aquellos que lo requieran. Muchísimas gracias por acompañarnos, los veo en el próximo reporte, en el próximo video, si tienes alguna duda, por favor, déjame en los comentarios y las voy a estar respondiendo, ¿ok? Espero no se me haya pasado nada de importante. Un abrazo, que estén muy bien, hasta luego.